Música 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 M意思 es que el amor es todo un proceso Música Y yo me juro que me dirás Y yo me juro que me dirás Música Yo me dirás Música Tiempo fue raro, no fue por sentimiento Culper en el sinfato Culper en el sinfato Culper en el sinfato Estoy enamorado Sin que perduta la vida Estoy enamorado Sin que perduta la vida Estoy enamorado Sin que perduta la vida Sin que el amor es todo un proceso Y yo te juro que a pedir a mi alfa la fue en el momento Perdí la acción, perdí las palabras Perdí la acción de tiempo, fue raro, no fue por sentimiento Me defendí a mi alfa, ahora Estoy enamorada Me pico y te sigo, te da puto, esto hace mucho tiempo No me arrendan, no se preocupe, pero es igual, doctor No se preocupe, pero es igual, es igual Estoy enamorado, sé que te practica la vida 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 Tú me besas sobre ti, te quedas todo el día Estoy enamorado, sé que te practica la vida Tú me besas sobre ti, te quedas todo el día Estoy enamorado, sé que te practica la vida Tú me besas sobre ti, te quedas todo el día Claro que sí, qué tal, mi amor, buenas noches a todos ustedes Muchas gracias, me paso